Amigos, gran partida con Pollo Moldo, chicos mexicanos, Barbie, Diminuta, tenemos los folletos de Mandela, del Darta, tenemos los juguetes del Darta, y Crack, viene ganando, con saludos para aquí, Crack, para Portland, Portland estrella en OnlyFans, en Grindr, Gerali, el aviador, bueno, aviador, no trajo el mono hoy. Yo quiero ver, pero hoy, queremos ver algo sólido, Gerali, pero el que juega no sólido, esperemos, pidámosle a Dios, amigos, que sea una gran partida, no, la tribuna defraudada, ya hay quejas, la tribuna se queja, Gerali, empezamos con problemas, esto no era lo que queríamos, si le gusta esto, para eso no te dejamos sentar así, a quien le gusta, Gerali, un hombre, que hace jugadas de avanzada, hay veces que se avanza en prospera, hay veces que, hay veces que no, hay veces que no, acá tenés que ver bien, va a seguir, a ver, no, 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 bueno, está bien, está bien, está bien, con un plan claro, Cerali, bueno, nosotros pegamos, ahí, y bajamos, ¿se puede? y estamos, bueno, 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 mira, mira cómo habla, pero te lo va a comer igual, sacame ese enfermo, que me venís con ese discurso, no es que estoy grabando una partida, me venís a mostrar ese enfermo, uno de los tipos más psiquiátricos del mundo, ojo, ojo, Gerali, afirmolo, eso se fue, tenés un alfis negro, Gerali, que ya sabemos que va a jugar algún día, y bueno, mientras saca todo lo que tiene adelante, bueno, ahí, bueno, gracias, bueno, por lo menos lo instaló, ¿lo instalé, no? ¿lo instalé o no lo instalé? Lo instaló, sí, lo instaló, muy bien instalado, ¡Fuera! Fuji, Mori, ¿no es el soporte? Eso sabíamos que iban a entrar a molestar por ahí, toquecito, toquecito, me voy entonces, date bien, ah, te molesta, te molesta, te molesta de verdad, ¿qué haces ahí? ¿eh? ¿vo le sacaste el defensor, poco menos? sí, sí, ¿qué hace este muchacho? ¿no es el soporte? ¿no es el soporte? Yo ya juego lo mismo, ¿no? Esto es el perro. ¿no es el soporte? ¿só pícaro? ¿no es el soporte? ¿no es el soporte? ¿no es el soporte? Yo pensé, pero dije, se acaba, esto ha sido una gran partida, ¿y cómo se acaba recién? Se acaba, Gerali, esto. No, no, nada de que se acaba, nada. Fue buena porque lo hiciste pensar. Sí. Por lo menos el chico está pensando, ¿sí vos? Carroman, Carroman a pie, eso es síntoma de, es síntoma de decadencia. Esa no te gustó, y yo ahí, el hack que quedó, primero la primera. ¿Dónde está? Primero un hack. Primero un hack. Tablazalle. Esto me lo tengo que comer, si lo sí, y me lo tengo que comer, ¿no? Tablazalle. No, no, no hay más. ¿Cómo no hay? No hay? No, sí, la va. Ah, tenés a la mamá. No, y ¿a dónde no hay? Acá. Ojo, be careful. Te dije, no. No, 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 ahora son malas todas. No, 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 muy bien. Pero bueno. Sí, 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 busque, 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 busque. Soy capaz. ¿Dónde hay que ir? ¿A dónde hay que ir? ¿A dónde hay que ir? ¿A dónde hay que ir? Ahí. Ahí impresiona. Ahí no. Ahí no. Ahí no. Pero ahí, ¿qué querés? Eso se puede. O bueno. Luche, luche, había dos luches. Váyase. Váyase. Luche, luche, todas son buenas. ¿Qué me lo pongo? ¿Te haré todo eso? ¿Te haré todo eso? Sí, comelo, comelo, comelo. Come todo, come todo. Todas son buenas, vamos. ¿Jugántelo? Ah, jugáste lucha, ¿váyase ahí? ¿Qué tal? Bien jugado, bien jugado, bien jugado. ¿Y eso qué es? ¿Sigo? ¿Qué tal? Cheque dos, Gerali, qué pena, viejo. No, hago esto, me hago. Sí, sí, hago esto. ¿Verdos? ¿Es el mismo? Sí. ¿La cuesta de hacer? ¿Dónde va a hacer un aire? ¿De acá? ¿No? El cracón y... ¡Joder! Bueno. Está matando ya. Si, si, si. Llévelo, llévelo, llévelo. ¿Pero y este jaque? ¿Eso lo viste? Ese jaque es siniestro. Mirá lo que le pasó. Mirá lo que le pasó al aviador ahora. En una gran partida. Se nos va el aviador después de haber hecho esa cagada. Se nos fue, se nos fue en el pucho. Ganó el Kraken, muy bien. El Kraken liquidándote, mirá.